Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes y para el día de hoy he traído un video súper especial que yo sé que les va a gustar. Así que deja tu like, deja tu comentario y activa la campanita. ¡Nos fuimos! Y bueno, pues el personaje que he traído para el día de hoy, más bien es el personaje con el que vamos a continuar el día de hoy. Y es este señor de la compañía Melda Production que se llama el M-Auto Dynamic EQ. Y hoy vamos a hablar sobre cómo desenmascarar un track con otro. Cómo desenmascarar, por ejemplo, si yo quiero que la guitarra le abra espacio a la voz principal. Si yo quiero que el bajo le abra espacio al kick. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Y la verdad es que es bien interesante la manera como este plugin lo trabaja. Me parece muy, muy, muy chévere. Y vamos a trabajar el día de hoy con esta canción. Ok, perfecto. Entonces vamos a usar el track de la voz que es este. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos aquí donde dice Automatic Equalizer. Abrimos aquí el ecualizador automático y le vamos a decir entonces que esta voz va a ser la fuente. Esta voz va a ser la fuente que está aquí en rojo. Entonces le vamos a decir que analice la fuente. Hay que aclarar que si nosotros presionamos aquí al ladito podemos usar otras cosas. Nos da otras opciones. Podemos traer archivos, podemos cargar algún otro archivo que tengamos por ahí y que esa sea la fuente. Pero no. El día de hoy la propia fuente va a ser el track de la voz. Entonces lo que vamos a hacer es darle play. Presionamos en analizar y él va a estudiar nuestro audio. Precisamente eso es lo que va a ser analizarlo. Vamos ahí. Listo, paramos, presionamos y aquí nos muestra una gráfica que es una linecita en rojo porque el rojo simboliza la fuente. Ahora viene lo interesante y queremos abrirle espacio a la voz en el track de la guitarra. En este track de la guitarra que está sonando acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este plugin y lo vamos a llevar hasta el track de la guitarra. Entonces ahora abrimos el plugin dentro del track de la guitarra y fíjense que dentro del track de la guitarra él conserva la gráfica de la voz. Y ahora lo que le vamos a decir es el target. Aquí, ¿verdad? Vamos a presionar que analice el target. Es decir, cuál va a ser el track que va a abrir el espacio. En este caso es el track de la guitarra va a abrirle espacio al track de la voz. Entonces le damos play y analizamos. Estamos viendo aquí cómo funciona toda la guitarra. Interesante. Paramos, presionamos y listo. Ahora vemos las dos gráficas. La gráfica que está en rojo con la línea roja es la gráfica de la voz principal. Y la gráfica que está con la línea verde es la gráfica de la guitarra. Y evidentemente estamos viendo que comparten gran parte del espectro frecuencial. Entonces vamos a abrirle espacio a la voz. Lo siguiente que vamos a hacer es separar. En la opción de aquí de ecualizador automático dice separar. Vamos a presionar separar y inmediatamente aquí genera una curva, una ecualización, ¿verdad? Está ecualizando la guitarra abriendo el espacio a la voz. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Entonces vamos a escuchar. Pero entonces estamos viendo que la ecualización que nos plantea es un poco exagerada. Es bastante exagerada. Ahora bien, existen varias formas de nosotros contrarrestar esto. Que esto es lo que a mí me parece que es interesante. Ellos plantean la opción y tú tienes que empezar a tweakear. Tienes que empezar a mover para que quedes a gusto, ¿verdad? Con lo que te plantea el plugin acá. Entonces una es con la perilla esta de dry and wet. Mientras que la vamos colocando, miren lo que sucede, ¿verdad? Una es con la perilla de dry and wet. Y aquí está. Vamos a escuchar. Si lo quitamos el plugin. Vamos a contrarrestar un poquito el output. Exactamente. Entonces allí, de verdad, le está quitando mucha información al track de la guitarra. Entonces, lo otro que nosotros podemos hacer es que nos podemos dirigir aquí a esta sección de settings, ¿verdad? En la sección de settings. Y aquí podemos plantear, por ejemplo, cuántas bandas nosotros queremos. En esta perilla bandas máximas. Entonces aquí podemos colocar, ¿no? Quiero nada más tres bandas, dos bandas, quiero tres, cuatro, cinco, no sé, la cantidad que ustedes quieran. Este bottom frequency es como un high pass filter. Vamos a decirle, hey, a partir de, por ejemplo, vamos a colocar los 158 Hz hacia abajo, no te metas con eso. Eso déjalo quieto. Podemos decirle que a partir de los 10 kHz, más o menos, de los 10 kHz hacia arriba, no se meta con esa información. Que la deje tranquila. Entonces presionamos nuevamente aquí en separate, en separar. Y esto es lo que nos plantea. Si ven que quitó una, esta número cuatro la quitó y nada más dejó tres bandas. Lo otro que podemos hacer es que nos podemos dirigir aquí donde dice bandas. Abrimos la sección de bandas y aquí nos da las tres bandas que tenemos. Las tres bandas que él propuso. Y podemos controlar la ganancia. De pronto la banda número uno, no quiero que le quite tanto. Vamos a dejarlo así. La banda número dos, tampoco quiero que... Perdón, ahí me metí, fue como el ancho de banda. Listo. Ahí, poquito, menos, exacto, así. Y la banda número tres, aquí está, perdón, otra vez me metí con el ancho de banda. Y la banda número tres, aquí. Como poquitito, ahí. Listo, ahora vamos a escuchar sin y con. ¿Y vamos? Me parece muy chévere. Ahora vamos a escucharlo en contexto, ¿verdad? Con toda la banda y luego sin. Vamos a activar el plugin. Si nosotros queremos, podemos de pronto bajarle más a la banda número uno. Bajarle un poquito más. Listo. Y ahí vamos abriendo el espacio que sea necesario, al gusto personal, a lo que tú decías. Ya está. Ya está. Vamos a hacer el álbum. Vamos a hacer el álbum. Esta es la forma como nosotros podemos abrirle espacio a la voz dentro del track de la guitarra y poder limpiar un poco más nuestra mezcla. Vamos a darle nuevamente. Ok. Muy bien. Vamos a hacer el álbum. Amigos míos, en la descripción les voy a dejar el link para que sigan visitando este plugin Si te gustó este video deja tu like Les voy a dejar el link de Spotify para que apoyemos a la banda también Y bueno, nos vemos, muchas gracias, chao chao